Hola a todos navegantes de Youtube, soy Víctor y sed muy bienvenidos y muy bienvenidas al episodio número 11 ya, creo, de Bioshock Remastered Bueno pues, lo dejamos justo aquí, así que ahora vamos a continuar, vamos a ello Vale pues, esto lo pirateamos ya, si no recuerdo mal, si, esto ya está todo Eh, a ver que hay por aquí abajo Vale, vengo genético, no me interesa mucho ahora mismo, mira proyectiles, buah Oh, yo que rabia estoy, espérate, voy a ponerme estos, ahora que ya descubrimos como se hacía, bueno descubrí como se hacía el El, para cambiar la munición y eso, que es con la Q, por si a alguien le interesa verlo Aquí, es que, me acuerdo ahora, vi una foto hace, o sea, cuando salió el juego y eso, vi una captura de un bug que había en el juego Eh, o sea, un bug que era esta pantalla, o sea, esta, esta imagen de aquí, de este escenario y demás, pero no recuerdo que bug era exactamente Aquí en teoría hay un bug o algo, han dicho, pero no sé cuál es ahora mismo, la verdad O sea, yo vi una foto que mucha gente decía que había, en esta parte había como un bug visual muy raro y demás, súper extraño Pero yo la verdad, ni en ese momento vi nada, ni ahora veo nada, así que no sé Vamos a ver, conoce a Ryan Tío, deja de saltar ya, deja de escuchar las conversaciones, por favor, los audios Vale, gracias, ya se ha acabado, otra vez Conocí a Ryan el día que los chicos y yo estábamos trabajando en la instalación del baño de su elegante piso en Parcabez Eh, dice, ¿a qué vienen toda esa grifería y accesorios de la zona? El contratista me dijo que me lo pondría 10 años, así que le dije Supongo que ese será el contratista el que venga a achicar el baño cada par de semanas, ¿no? Y lo que le preocupa es el precio yo pago en la zona, así que no se preocupe, jefe ¿Y por qué haría eso? Pregunta No me entero mucho, pero porque no me interesa el audio, la verdad A ver Muerte ya, ¿no? Gracias Hay una cámara ahí Esto, la verdad, esta parte no me suena O sea, esta parte no me suena a ver la jugada en ningún momento No sé, a ver, porque en teoría ya no es una remaster, pero creo que no me han añadido nada de nuevo Creo A ver Esto dejamos así un poco atontate Y a ver ahora por dónde salimos de esta Por aquí Tricu, tricu, tricu ¿Qué más? Ahora, por acá Vale Por aquí Por aquí abajo Y Así Ale No Ahora, sí Apañado Ahí estamos Pirateada Magnífico No entiendo muy bien el por qué no me O sea, porque no me No me he electrificado yo con el agua y eso Ya que estaba en la misma agua Tal vez porque tiene un rango O sea, la electricidad tiene un rango realmente de Que a ciertos A ciertos metros Aunque el agua está electrificada No te hace daño Tal vez sea eso ¿Me explico? O sea Que, o sea Que tenga un rango de Vamos Que Que en rampa el agua Me refiero ¿Qué es esto? Ah, una Para beber y eso, supongo Bueno El caso Esto Hago por culo Gracias Venga, va Voy a emborracharme un poquito Una película A ver, por aquí Nada Ahora estamos yendo En teoría A buscar a la familia De Atlas ¿Verdad? O sea Estamos ahora en Neptunus Bounty Y vamos a buscar a su familia Eh No Vale Esto ya es todo Pura exploración Nada por aquí Rapture está cambiando ¿Qué es esto? McDonough Otra vez Está cambiando Pero Ryan es incapaz De ver los peligros Que nos acechan Ese tal Fontaine Es un completo Sinvergüenza Y un mangante Pero es quien tiene El Adam Lo que lo convierte En el amo del cosarro Está invirtiendo Los beneficios En plasmidos Mayores y mejores Y construyendo Los albergues Fontaine Para pobres Más bien Las oficinas De reclutamiento Fontaine Antes de que nos demos cuenta Ese tipo va a tener Todo un ejército De Spitzer Y vamos a tener Problemas de los bordes Vale ¿Qué cojón? Eh, eh ¿Qué pasa? Hay torreta dentro ¿Verdad? Hay torreta Me lo imaginaba No sé por qué A ver Temperature muy rápidamente ¿Vale? Pues eso A ver ¿Cómo salgo yo de esta hora? Por acá Hay que ir un poco mareando Mareando un poco La máquina Que quede muchas puertas Y así no No da más tiempo Es un poco lógico Pero no sé Funciona A ver Ahí está Justo que necesitaba Este Y ahora Una que vaya Ahí estamos Estamos ahí Oh yeah Genial Tampoco mierda Pero bueno Busca Soy un ruso Vale Caja fuerte Venga Voy a Sí Voy a jugármela Hostia Hostia puta Corre 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 Cago la leche Eh Esta Ahí está Vale Uh Hecho Vale Guay Ok Me sobra una mina De proximidad De esta Así que Eh ¿Qué pasa Ahí fuera Hay un splitzer ¿Verdad? Tiene toda la pinta No Ay Coño Si imbécil No No he recordado Lo que tenía La torreta Iba a reventarle Yo ¿Sabes? Ahora Cadáver Sí Pues venga va Ahora me toca Darte por el culo Tú ¿Qué pasa contigo? Compañero Esto ya está ¿Este Estaba aquí? A ver si esté muerto Es que no me suena El caso Vamos Ahora vamos Por aquí Ahora Wow Hay que zumbar esto O algo Oye 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 Bonita Ven para acá Bonita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está Vale Una pistólica Tiene que haber realmente También Rapture Una de O sea Un Un tráfico De De armas Porque Aquí todo el mundo va armado Y dentro de esta ciudad Está incomunicada Del mundo exterior O sea Tiene que haber aquí Unos problemas Con las armas Y con la comida también Porque A ver Hasta donde sé yo Aquí no hay O sea Que esto está abandonado En teoría O sea Aquí dentro La comida Escaseada y demás O sea Aquí tiene que haber Unos problemas Con la comida y demás Con el suministro de Comida Que flipas O sea O sea Porque al final Esto y el piso Al final Mueren de hambre Porque Yo creo que Tienen que comer ¿No? Había una cosa Por aquí ¿Dónde estaba? Es que he visto Una cosa Para ponerla No Esto no era Me cago en la leche Yo que sé Miro porque A veces hay Billetes dentro Porque este juego Es muy realista Y mete dinero En el agua En el váter En el inodoro Donde cagas No sé si lo usan Como papel higiénico Podría ser Los explícitos Son muy Muy suyos Otra vez trabajando tarde Pues venga Mira Ah su mujer No Esta Vale Esto de esta parte Creo que está espejada Mira Otra Red de contrabandistas De Sullivan Cerveza Hay que reconocerlo No es que sean Precisamente Sanguinarios Porajidos Rapture está llena De poetas Artistas Celistas No de matones A sueldo Pero su cabecilla Ese Fontaine Parece que sabe Llevar muy bien Un chanchullo así Se mantiene limpio Pero no tanto Como para que la gente Adecuada No sepa Que no conviene Jugar con él Quería que era De los Ada por el culo Joder ¿Qué pasa? Joder Habéis visto el agua Había como un buco aquí Que se veía el humo Pero luego se veía el agua Perfectamente No sé si se habrá visto bien La grabación Pero Ha sido curioso Un momento Déjame comprar una cosa Porque A ver Creo que Si la piratía me dan Un botiquín gratis Y luego si me la cargo Me dan otro Con lo que Igual me puedo sacar Dos botiquines Por máquina Y no lo sé Porque puede ser interesante No Esta era Vale Ahí está A ver No Pues nada Ahí te quedas Pensaba que sí Pensaba que podrías Sacarme algo más Hostia Está como Tiene médico Lepo hinchado Yo no sé Si los plasmios Les hacían también Deformidades y demás O qué Pero No sé Parece que también Estaban deformes ¿Verdad? O sea Que los plasmios Les deformaban el cuerpo Algo curioso La verdad A ver Me cago en tal Corre Corre Que te pilla el toro A ver Venga va Por Arriba Ahí está Vale No Ahora Vale Ok A ver A ver Aquí dentro Que hay De interés Esto parece Como un piso ¿Verdad? Tiene pinta Wow Un segundo ¿Por qué? Es Esto en teoría Vale Aquí abre un cristal O algo Supongo ¿No? Que abre un cristal Porque si no Entraría todo el agua Por aquí Hoy hemos visto A Masha ¿Quién coño es Masha? Ah Es verdad La rusa Otra vez Hostia No hay que existir Oh Ojo Vale O sea Venía 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 buscando A A su hija Masha Que era Era pequeña Por eso Y Y era Una Elder sister Puta En verdad Puta Te Se cargó Un montón De niñas Así O sea Destruyó Un montón De familias Tenen Vaul Por su sueño De científico Chupi Guay Eso Bueno Luego irá por eso A ver Que por aquí No, no Es que O sea Tenen Me parecía Bueno Y demás Pero me estoy Dando cuenta Que es una Cabrona En potencia O sea Vale Si Lo hice Por la ciencia Pero Coño Raptor Bueno O igual Igual no fue ella Porque Igual no fue ella Porque yo no la veo capaz De tener Món de hacer eso Pero Que igualmente Tiene cojones Es decir Experimentar con niñas Tío Con niñas pequeñas Experimentar con niñas Tío O sea No Arrestar a Fontaine A ver esto Otra de McTona Joder Yo creo en Raptor Pero eso no significa Que siempre ganas Fontaine Futuristic Es lo más gozo Que hay en Rapture Ahora mismo Así que hablaré Claro Cuando arrestemos A ese sinvergüenza De Fontaine Por ladrón Y contrabandista Debemos dejar Bien claro Que no tocaremos Sus negocios Estamos en el consejo Porque estos pobres Desgraciados Confían en nosotros No porque Dios Haya reservado sitio Vale O sea Crear un restaurante Fontaine Y esto porque Está encadenado A ver Espérate Igual la grabación A ver Deja de pensar Igual la grabación He dicho algo Y no me he enterado De por qué Esto estaba Porque este No es nadie Ni Fontaine Ni nadie ¿Verdad? O sea No sé No porque A veces pasa este juego Que a veces ocurre Que O sea Te ponen una escena Rollo así Y un muerto Y demás Y luego Al lado de una grabación Te explica El que pasó con esto ¿Sabéis? Te explica toda la historia De por qué Se habría acabado así Pero no me Parecía que hubiera Nada que lo explicara Bien ¿Verdad? A ver He oído antes A un ¿Eh? Espérate A ti No te he cogido antes Ya Me estoy confundiendo Vale Entonces Esto me recuerda Un montón A la mano negra O sea Los que hay juegos Caín Saben lo que es La mano negra La Bueno Si Creo que se llama Así De la hermandad oscura Creo que se llama Así Me recordó un montón Tío La mano así Un huevo Vale No por culo Ahora te pirateo Y te vienes conmigo ¿Por qué? Porque yo lo valgo Punto final Puf Este va a ser largo Este va a ser largo Ven conmigo Ven Tira para abajo Anda O no Puf Hay que dar toda la vuelta Qué divertido Vamos a dar ahora Toda la vuelta ¿Por qué? Porque hay una mierda Aquí en medio The wise Sí A ver Por aquí Trico 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 Ahí estamos Vale Perfecto Levántate Maldito Vale Veis ya Poco a poco Veis que ya empiezo A no morir tanto O sea Poco a poco Y lo que digo Si en este juego Llega un punto En el que No hace falta de nada Y no es un spoiler del juego Sino es que es verdad O sea Llega un punto en el que Apenas te falta nada Vas Súper bien de todo Vale Limita el canto O sea vale Pues entonces Creo Creo Que me viene bien usar No Esto no Pero digo no si esto Ahora iré con esto un ratillo O sea No No es por spoiler Ni nada del juego Pero o sea Llega un punto en este juego En el que Te sobra Fácilmente La mitad de las armas Fácilmente Y eso pues Por una parte Te hace sentir poderoso Porque dices Wow Soy invencible Tengo de todo Tengo aquí mi arsenal De armas y demás Pero por otra parte Piensas Es un poco astallo Que tenga Todas las armas del juego ¿No? O sea Llega un punto en el que Puedes hacerte fácilmente El puto amor en Rapture Fácilmente Y eso no es muy realista Creo yo ¿Por aquí he venido? No Por aquí no he venido No me suena Vale Voy a matar un par de mierdas Por aquí Y Y seguimos Bueno Y acabamos de seguir el episodio ¿Vale? Porque Yo voy a jugar Un ratillo Y no es plan De jugar O sea De grabar Vídeos tan largos Espérate Pena de muerte La pena de muerte Se ha armado Un buen revuelo En el consejo Hay disturbios En las calles Según dicen Pero es hora De mostrar liderazgo Hay que emprender Acciones Contra los contrabandistas Cualquier contacto Con la superficie Expone a Rapture A los mismos parásitos De los que huimos Unos pocos cuellos Estirados Son un pequeño precio A pagar Por nuestros ideales O sea Que querían Querían Ahorcar a los contrabandistas Vale Si entiendo Que los contrabandistas Eran Era la gente esta Que Que se dedicaba A ir arriba Al exterior A comprar Cosas de contrabando Y demás Rollo tabaco Comida de X tipo Y demás Y luego las Y luego las Pedir en el mercado negro En Rapture Bueno Pues Yo que sé El problema es que tiene La ciudad esta A ver No era perfecta Ni mucho menos De ahí que se fueron A la mierda Vale Eh Algo aquí que me interese Especialmente Hostia Ya ves si me interese Espérate Dame 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 Si si Hay perfecto Dámelo todo Porque si no Hostia puta mierda Llevo ya grabando Perdón Llevo grabando ya un rato Pues nada gente Eh Así que el vídeo vale Si os ha gustado Datele un like Por favor Un me gusta Eso me ayuda Me da ganas De hacer más vídeos De ese estilo De este ámbito Y bueno pues nada más Vale Ahora si Eh Comentadme lo que sea Abajo en los comentarios Respondiré a todo lo que pueda Y de nuevo Hasta ahora Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.